Hoy es mi gran día, mi jodida oportunidad He entrenado las expresiones, sobre todo con moción Y cuando me enfocarán, y mi pueblo me verá Todas mis cartas jugaré, y finalmente existiré Otros cuatro sueldos, y me pongo labios nuevos Me sale el corazón, el pecho, y la piel dejo en el gimnasio Mientras el treno a que salgan, todas mis lágrimas Marcando el tiempo aplaudir con convicción, a sonreír de puta Mono, baila y cojala No, 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 es que no te enteras mala Rey manada, yo he apretado el botón No, 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 no hace falta el uso de la razón Mi sueño es poder hablar, en aquel confesionario Ya rezaré de memoria, para alcanzar mi verdadera gloria Me despiertan del sopor, solo la publicidad Gritan hacia mi establo, ríete animal Mono, baila y cojala Mono, baila y cojala No, 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 es que no te enteras mala Rey manada, yo he apretado el botón No, 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 no hace falta el uso de la razón Muñoz Muñoz Mono baila y en tu jala Mono y todo es que no te enteras mal Hey manada, yo le he prendado el bolón No hace falta el uso de la razón Hey manada, entre tu maestría Sois maniquis en la gorría Daos calor en el establo No te enteras de lo que hablo